Tienes que visitarme, voy a llevar a comer ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¿La mina? ¡La mina! ¡Vamos a la mina! ¡Rápido! ¡Mejor vámonos! ¡Corran! ¡Dame la mano! Fush, estuvo cerca ¡No! 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 Pero... ¿Quién es eso? ¡No! ¡Tú eres una... ¡Niña! ¡Pero por qué! ¡¿Por qué me engañaste?! ¡Me viste hacer pipí! ¿Pero quién eres tú? Después del accidente en la mina Me oculté para así poder... Intentar... Limpiar el nombre de mi padre ¿Gaspar era tu papá? ¿Gaspar era tu papá? ¡Papá! ¡Está vivo! ¡Plata de ley! ¿Me oyes? ¡Plata de ley! Vas a ver como todo va a estar bien ¡Liz! ¡Liz! Bájale, Valentina, mi nombre es Valentina, sígueme y trata de seguir vivo. ¿O qué?